El stand de Juan Ranas y nos encontramos con su representante que nos va a comentar un poco más de esta empresa, cuál es la especialidad, que vemos que tienen como varias cosillas. Tú nos vas a comentar, ¿cuál es la especialidad de Juan Ranas? Bueno, en realidad Juan Ranas es el nombre de un restaurante que tenemos en Granada y en la cocina del restaurante surgieron algunos productos y decidimos empezar a comercializarlo. En realidad empezamos con una salsa de tomate y este año hemos presentado, siguiendo la línea del tomate, un gazpacho que tenéis aquí, que es un... hemos hecho un gazpacho algo especial porque no está pasteurizado. Hemos usado un sistema de tecnología muy novedoso que es la alta presión hidroestática y consiste en meter los botes en una máquina que someten el producto a 5.000 bares de presión, con lo cual es como si estuviéramos a 50.000 metros de profundidad bajo el mar. Todos los agentes patógenos mueren, pero las propiedades del producto permanecen intactas y lo más importante, el sabor y el aroma. Entonces lo que acabamos de presentar hoy a la feria es que es lo más parecido a tomar el gazpacho hecho en casa. Vamos, de hecho es el gazpacho que se hace en casa, ¿no? Tradicional. Y por allá vemos algo más exótico, por así decirlo, que es para hacer tragos, ¿no? Aquí tenemos un preparado para Bloody Mary, ¿vale? El famoso cóctel, el clásico cóctel. Y nosotros ya tenemos el preparado con todos sus ingredientes, la salsa perry, el tabasco, la sal, etcétera, etcétera. Lo único que hay que hacer es añadirle el vodka, que es lo que está haciendo en ese momento el coctelero. Es ya el preparado que lo puedes usar como Bloody Mary o como zumo de tomate alineado sin más, sin alcohol, ¿vale? Genial. ¿Y qué otro producto de los que nos comentabas que también tenían...? Tenemos un producto que para vuestro país es maravilloso porque es muy refrescante, que es un té verde. El clásico té verde que se toma, que se consume en Marruecos, el clásico té verde con hierbabuena. Que nosotros le hemos hecho una versión para el verano y lo que hemos hecho es granizarlo, ¿eh? ¿Y qué tal el público? Porque me imagino que además es un producto muy llamativo y físico, o sea, el packaging está muy trabajado además. Sí, bueno, muy bien. La verdad es que el año pasado ya tuvimos muchísimo éxito con el Bloody Mary. Ya no solo por el packaging, sino como producto original. Este año el té verde está funcionando muy bien, el gazpacho. Tenemos también cerveza artesana y tenemos un preparado para tostadas. En fin, tenemos una serie de productos todos en esta línea de packaging bonito y máxima calidad que yo creo que le dan ese toque, ese valor añadido, ¿eh? Para que sigan los éxitos y enhorabuena para Juan Rafa. Muchísimas gracias. Gracias.